¡Bendiciones mis panas! Adelina que tenemos noticias, importantes noticias, pero antes que nada, gracias. Comencemos con el vídeo. Gracias a nuestros panas en Greenman Gaming por patrocinar el vídeo. Greenman Gaming vende juegos para PC, Mac y consolas al mejor precio, con descuentos de hasta un 90% en ciertos juegos y una puntuación de Trotspilot excelente con más de 20.000 reviews. Ahora mismo tienen el DLC de la Reina Bruja con un descuento del 10%, así que si aún no lo tienes, te recomiendo comprarlo aquí y ahorrarte ese dinero para gastarlo en lo que quieras. Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Comenzamos las noticias con los 5 días y 19 horas que te quedan para prepararte con el vídeo que te subí hace unos días, así que checa el link en la descripción, pero importante, pásate por la tienda como mínimo para hacerte con el polvo gratis que tienes aquí. Recuerda esos 700 que se agradecen y guardadlo para la próxima semana. Quiero decir, no gastéis nada en lo que hay ya. Esperemos saber con qué nos sorprende Ververso la próxima semana, la próxima temporada, porque si hay algo que se van a currar seguro es Ververso. De cualquier modo, algo que yo os recomiendo, y es interesante que os recomiendo este, pero os recomiendo que farméis la aventura Exorcismo. Como veis, se puede completar después de que la hayas completado por primera vez, y no es porque sí, no es solo porque esté guapa, es porque también hay algo que farmear. Ahora, no es la nave, si es lo que os estáis preguntando, enseguida pasamos a eso, pero resulta que puedes farmear todas las armas de esta temporada, es decir, Vulpecula, el cañón de mano de Stasis, que por cierto es muy bueno. También Fracterista, la escopeta cinética, bueno, mejor dicho, de Stasis también, principal, que también es muy buena. Y también el resto de armas de la temporada, que será automático, y creo recordar, de hecho no sé cuál era el otro cuarto arma que había de la temporada, de los perdidos. De cualquier modo, bueno, todas las armas de la temporada de los perdidos puedes farmearlas con hasta dos ventajas que puedas cambiar. Es decir, esta es la versión normal, le puedo cambiar el cañón, le puedo cambiar el cargador, y tengo este par de ventajas con las que la he obtenido, que me parecieron bien, por eso la hice obra maestra. Pero la gente que ha estado completando el exorcismo y la ha estado farmeando, ha estado obteniendo escopetas de estas, por ejemplo, con ventajas que puedas escoger, es decir, dos ventajas aquí y dos ventajas aquí para variar, lo cual puede hacerla un god roll, no solo para PvP, en este caso, que está bastante bien para PvP, sino para PvE también, y puedes variar y tener la obra maestra perfecta. Bueno, shoutout al canal de Time Sausages Gaming Channel, vale, que aquí, como veis, nos muestra esa escopeta de la que os estoy hablando. Esta es una de las muchas que puedes farmear, claro, es decir, básicamente podéis farmear cualquier tipo de armas de la temporada de los perdidos con estas ventajas variables, vale, es decir, con más ventajas, lo cual es perfecto, como os digo, porque, por ejemplo, ahí le tiene... sí, o sea, es perfecto para varias razones, no creo que haga falta que me extienda mucho más con esto, nada más recomendaros que si queréis conseguir god rolls, los de verdad, de estas armas de la temporada de los perdidos, tenemos estos últimos días para farmearla. Vale, también podéis aprovechar para sacar otra serie de desafíos, triunfos y demás en esta misma actividad, de entre otras, vale, pues para aprovechar y obtener estas armas. De nuevo, shoutout a Time Sausages Gaming Channel, vale, por hacerme enterar de esto, porque es que no me he enterado si no fuera por este mal. Luego, por otra parte, aquí tenemos el... Esta semana en Bungie, de hace tiempo, vale, en el que básicamente nos adelantaban temitas que no se iban a comentar hasta que lanzaran Reina Bruja, y el único del que no nos han hablado, o sea, si os fijáis, nos dijeron. Durante los próximos boletines semanales hablaremos de la reputación de la vanguardia, los cambios a Gambito, la creación de armas y el vacío 3.0. Lo único de lo que no han hablado es de los cambios a Gambito. Y bueno, nos adelantaron que no se trata de una remasterización completa, pero sí que van a trabajar bastante en ajustarlo, en mejorar el modo y en que la gente básicamente vuelva al juego un poco, o sea, a Gambito, ¿sabes? Hablando de Gambito. Oye, una cosa que le falta es mapas, porque es que con tres mapas, no, no vamos a ir bien. Vale, así que espero que nos adelanten al menos a uno o dos mapas que vayan a añadir pronto. De cualquier modo, os mantendré informados, eso por cierto lo deberían comentar mañana, en el esta semana en Bungie. Luego, por otra parte, tenemos este nuevo Community Focus, aún no lo han traducido, pero puede que para cuando vosotros lo chequéis ya esté traducido, ¿vale? Y en este caso hablan de Milk Pack, ¿vale? Que es un creador de contenido ruso de la comunidad de Destiny. Si queréis saber más de él, os dejaré el link abajo en la descripción. Vale, siempre comparto estos con vosotros, por si queréis conocer al resto de miembros de la comunidad, las creaciones que tienen. En este caso son bastante curiosas, por cierto, y está bastante guapo el arte de este creador ruso. Así que si queréis echarlo mejor, vistazo os dejaré el link abajo en la descripción. Pero hay que destacar esto que tenemos aquí, ¿vale? Que es este psiónico. No sé si se trata de uno de los psiónicos de la temporada. Tenemos un símbolo interesante aquí, y esto no sé si es un símbolo o es lo que está viendo exactamente. Me recuerda, de hecho, al orador, cuando estaba sujeto por la máquina de los cabalos. De cualquier modo, si esta es una imagen de Bungie, creo que es interesante destacarla. Podría, de hecho, ser de este creador, porque es que hacen unas cosas increíbles, pero sí, o sea, está interesante esta imagen. De cualquier modo, link en la descripción si queréis saber más. Y ahora, aquí tenemos lazos celestiales. Os hablé de él hace poco, y no sabía que estaba en la IGG también. Pensé que simplemente estaba en código, pero aquí podemos ver el shader. Este shader aún no se ha podido obtener, y esperamos obtenerlo en Temporal de los Perididos. Por eso tiene el logo de Temporal de los Perididos. Como veis, aún no lo ha obtenido nadie. Puede ser una de esas cosas bugueadas de la misión Exorcismo, o puede que aún a falte que ocurra algo más. Esto no nos lo han confirmado todavía. Lo que sí nos han confirmado es qué onda con la nave. Bueno, no exactamente. Aquí pone que se obtiene en la lista de juegos rituales de la Temporal de los Perididos, pero Bungie nos ha confirmado que no es el caso. Aparentemente, esta no es una recompensa ligada a ninguna de las actividades de Temporal de los Perididos. Y es en plan, ¿a qué te refieres entonces? ¿Sabes? Porque lo primero que me ha venido a la mente es Eververso. Y es en plan, bro, como esto sea de Eververso, me parece que vamos a explotar todos después de meses hablando de esta nave, esperando que apareciera en la misión final. O algo, ¿sabes? En plan, más les vale que no sea de Eververso. A ver, realmente tiene una temática de esta temporada, ¿vale? Y prometieron no mezclar la temática de las temporadas con lo de Eververso, ¿vale? Y esto tiene pinta de ser algo que obtendremos en una misión, un triunfo o lo que sea, ¿no? De la temporada. Pero aparentemente no será una actividad. Así que puede que sea un triunfo. Suponemos, ¿vale? Por ahora. Pero bueno, ya os lo confirmaré cuando se sepa. El caso es que Bungie nos ha confirmado que está trabajando en hacer que haya una forma de obtenerla, ¿vale? Porque también se ha bogeado. Deberíamos haberla obtenido somehow. A través de un triunfo, quizás. O a saber cómo, ¿vale? Pero bueno, Bungie nos ha dicho que está trabajando en hacer que podamos obtenerla. Esperemos que antes de que termine la temporada. Porque es que sería muy cutre. Si no, después de meses esperando. Ahora, aquí tenemos la cuenta de Bungie Help. ¿Vale? Que nos comenta un par de cositas nuevas. Tenemos este tuit en el que nos dicen que están investigando reportes de jugadores que no están recibiendo cierto tipo de e-mails, ¿vale? Comunicaciones de Bungie mediante e-mails incluyendo también, pues, el review del año, ¿vale? Esto me lo estáis comentando muchos que algunos no recibís el correo. Y bueno, parece que Bungie Help está investigando reportes de, pues, gente que debería estar recibiendo el correo y no lo hace. Así que esperad, ¿vale? Un tiempo si aún no lo habéis obtenido. Si aún no lo habéis recibido. Y pronto deberíais hacerlo. Eso sí, aseguraos de tener esa cuenta de correo asociada a la cuenta de Bungie también para que lo hagan. Y luego aquí en este otro tuit nos comenta algo interesante y es que los mods de... de la brújula, ¿vale? De temporada de los perdidos cuando vais al CLM, ¿vale? Pues van a estar rotando diariamente. Bueno, casi diariamente. Cada dos días, ¿vale? Aquí tenemos la primera rotación hoy, ¿vale? El 16 de febrero. Luego tenemos el 18 de febrero. Y luego el 20 de febrero, ¿vale? Ahí rotarán los tres sets de mods que podéis obtener con esta temporada por si aún no os habéis hecho con ellos. ¿Vale? Lógicamente os recomiendo haceros con todos antes de que desaparezcan. Luego, aquí tenemos un... Bueno, de hecho, varias imágenes. O de hecho, esta es de Destiny News compartiendo otra de las escopetas que se están farmeando en la misión Exorcismo, ¿vale? Por eso os recomiendo darle caña entre otras cosas, ¿vale? Igual no es tan fácil farmearlas así que tampoco perdáis mucho tiempo pero depende de cómo lo veáis pues igual sí os merece mucho la pena. Luego, aquí tenemos nuevas armas que podemos inspeccionar, ¿vale? Esto lo están compartiendo. Ahora os comento la vía... Bueno, en la fuente de dónde están sacando estas imágenes exactamente. Pero bueno, aquí podéis ver una de las armas que podemos personalizar. El fusil de pulsos. De hecho, que aún no habíamos visto. ¿Vale? Con las distintas ventajas. Y sí, este debería ser uno de los personalizables por el arquetipo y por la pinta que tiene. Como veis, es de Stasis. ¿Vale? Principal de Stasis, parece. Luego, por otra parte, tenemos este nuevo fusil de pulsos también de pulsos pero de la temporada. Los de la temporada también son personalizables. ¿Vale? Veis que le falta esta ventaja pero la verdad la estética está genial. Quería destacar eso sobre todo. ¿Vale? Ya veremos qué tal está el arma cómo funciona. Hace bastante tiempo que los exploradores no se lucen mucho pero lo que veáis el arma en sí tiene buena pinta. Además, será personalizable. Y luego, Destiny News.com comparte con nosotros un teaser que ha surgido en Facebook. Aparentemente es de Facebook. Y por cierto, esto lo están compartiendo vía News y N24. ¿Vale? Shout out a esta fuente de información que es de dónde han sacado la info. Y luego, aquí tenemos este teaser que ha aparecido en Facebook aparentemente y solo en Facebook y que, bueno, gracias a Destiny News.com me ha entrado de él. Os lo dejo escuchar y ahora lo traduzco para vosotros. Vale, analicemos. Para empezar, esa primera imagen que aparece parece ser igual que la final, ¿vale? Solo que algo más distorsionada y, bueno, al menos creo saber dónde toma lugar. De cualquier modo, lo primero que nos dice esta voz es atención a todos los miembros de la colmena de la camada luciente. Se llama en español también creo que se dice. Básicamente son los guardianes colmena, ¿no? Hace atención a todos los guardianes colmena. Y Maru aquí con vuestras órdenes de marcha. Continúa y dice Tengo un mensaje de alta prioridad que está pasando a través de nuestro territorio. Mantén a esos... Bueno, se carga armas. Básicamente los nombra de una forma despectiva probablemente a los guardianes o quizás a los cabal teniendo en cuenta que los siónicos andaban por ahí molestando a Marte. Quizás se trata de eso. Y parece que están tratando a mantener a ese grupo de enemigos podríamos ser nosotros o esos siónicos depende de a quién se refiera alejados de ella. Quizás probablemente refiriéndose a Sabathun o quizás a esa estructura en Marte. Quizás puede ser un lugar a lo que se refiere. Y al final sí tenemos esta imagen que os mencionaba que creo que si no me equivoco vimos en un tráiler voy a intentar encontraros la imagen exacta. F No he encontrado exactamente el plano que quería pero si no me equivoco está cerca de este área. Al menos por la vegetación por la niebla por los tonos que podemos observar parece ser similar a los que vemos aquí. Similar. Si no recuerdo mal esta imagen al menos de la que yo busco que no la he encontrado creo que quizás estaba en la presentación o en el video creo que en la presentación de hace mucho tiempo que era hora y pico mostraban un área que parecía una especie de jardín o al menos una especie de laberinto o algo así de la oscuridad. Parecían ser todo estructuras de la oscuridad. Imaginaos que esto pues es algo como si fueran pasillos y parece ser al menos que estás situado en un lugar similar a este. Si os fijáis la estructura de aquí también es de la oscuridad. Como veis los repudiados ya están bajo la influencia de la oscuridad completamente o al menos eso parece. Así que sí podría ser eso. De cualquier modo hablando de el personaje de quien está dando este mensaje Imaru es la primera vez que oímos este nombre. Definitivamente no tiene un acento de la colmera porque hemos oído hablar a varios miembros de la colmera que han hablado inglés o bueno otros idiomas y no tienen este tipo de acento para nada. No se nota que sea un miembro de la colmera entonces o sea bueno es miembro de la colmera o está colaborando con la colmera lógicamente pero ¿quién es? No es un gusano no es un protocolmena ni nada parecido ni de la colmera podría ser y es mi idea o sea bueno es una idea que se está escuchando por ahí también que podría ser el espectro de Sabazon eso tendría algo más de sentido a la hora de explicar el acento que tiene y el hecho de que le esté dando órdenes a la cámara lúcida a los guardianes colmera y esa por cierto es la que creo que es más posible y si no pues debe tratarse de un personaje aún más misterioso importante pero sí en mi opinión me inclinaría bastante porque Imaru se trata del espectro de Sabazon de cualquier modo ahí tenemos ese teaser y probablemente no sea el último así que atentos para más y finalmente anunciaros que Sabazon me está siguiendo en Twitter sí aparentemente ha hackeado de nuevo las cuentas de Twitter de Destiny y ahora se llaman Sabazon la reina bruja como veis me sigue así que sí no sé si es bueno o malo de cualquier modo han mencionado un par de temas la cuenta española también los ha traducido que yo sepa por ahora son los mismos hay veces que la cuenta española se le saltan cosas pero bueno aquí en este mensaje nos dice mi interior es liviano está hueco solo contiene su propio potencial ingravidez pureza interesante la risa en los comentarios de la gente y luego dice la hermana de las formas está lista para un nuevo aspecto vale esto puede que se trate del momento en el que cambiará porque hasta ahora tal como la veíamos en la estatua no tiene corona no la veíamos con corona en la estatua antes sabemos que no tenía corona así que suponemos que puede tratarse del momento en el que adquirirá la corona y conseguirá esa forma final que tiene la reina bruja quizá no es la final final pero al menos la última que hemos visto y si al principio bueno una de mis teorías es que podría tratarse de la corona de rega de la que han hablado durante esa temporada de los periodos y de las pocas coronas que conocemos salvo la corona del dolor pero hey podría ser cualquier cosa ya veremos de que se trata pero si parece que Sabazun se está convirtiendo se está transformando en esa forma final que hemos visto en el 13 reina bruja así que muy curioso ya os continuaré informando dicho esto tío no lo sé lo intento hacer los vídeos más cortos los noticiarios más cortos pero es que encuentro una y otra cosa y al final bueno espero que lo apreciéis vale bendiciones tenéis varios vídeos por ver probablemente sí porque han sido muchos y prepárate para más vale pero por ahora hoy os voy a dejar tranquilos vale mañana más con el esta semana en bungee bendiciones da tu madre que la quieres ten un buen día una mejor semana o buenas noches depende de cuando veas el vídeo suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a checarla adiós chao Gracias por ver el video.